Una pequeña localidad hasta ahora desconocida para muchos, una enorme mina de carbón a cielo abierto y un debate muy simbólico y controversial. La pregunta clave, ¿cómo puede Alemania equilibrar sus prioridades energéticas que cambiaron considerablemente a raíz de la guerra en Ucrania y su decisión de dejar de depender del gas ruso y diversificar sus fuentes de energía, manteniendo al mismo tiempo sus prioridades de protección climática? El pueblo de Lutzerat, cuyo desalojo fue aprobado, se encuentra en el centro de todo este debate. Se ha convertido en un imán para los activistas climáticos que intentan evitar que la mina se trague la localidad y, por el contrario, ha pasado a formar parte de un argumento utilizado por quienes creen que, a menos a corto plazo, Alemania necesita de nuevo el carbón para garantizar su seguridad energética. Es sin duda una discusión acalorada, con muchas posturas diferentes, que muy probable continuará en Alemania incluso después de que la policía desaloje el pueblo de Lutzerat.